Si tienes un Xiaomi, un Redmi o un dispositivo de Poco y tienes tu centro de control pues así todo grisáceo que no se ve para nada bien, vas a poder cambiarlo de esto a esto sin necesidad de aplicar ningún tema en el sistema. Así que vamos bastante rápido, vamos a aprovechar el tiempo, nos vamos a ajustes, luego a sobre el teléfono y aquí donde dice versión de MIUI le vas a picar varias veces hasta que se te activen las opciones de desarrollador. Volvemos hacia atrás y vamos a acceder al ajuste de ajustes adicionales y luego de esto nos vamos por aquí donde dice opciones de desarrollador. Ya si estás acá pues obviamente las opciones de desarrollador están activadas, vamos a hacer un scroll down hasta que lleguemos a una opción que se denomina permitir desenfoque en ventanas. Como puedes ver por aquí está desactivada y lo que simplemente tienes que hacer es pues por supuesto activar la función y una vez la hayas activado, si te vas a tu pantalla de inicio ya te vas a dar cuenta que tu centro de control pues ya tiene el efecto bluro de transparencia y se aplica pues ahí en todas las partes del sistema que estaban en gris y pues ahora vas a tener ese efecto de transparencia de una forma muy fácil y sencilla. Eso sí, te quiero aclarar algo y es pues mencionarte que no desactives las opciones de desarrollador sin el caso de que quieras mantener estos cambios, ya que pues en algunos equipos esto suele revertirse una vez desactives dichas opciones. Así que pues ya habiéndote mencionado esto ha sido pues todo de una forma muy fácil y sencilla, si te ha gustado el video por favor no olvides apoyarlo con un fuerte me gusta para que llegue a más personas que también lo necesitan al igual que tú. Así que sin más nada de crear, SolverGadget, un fuerte abrazo y recuerda que nosotros nos estaremos viendo pues ya ustedes saben en un próximo video.